No sé qué le pasa a los algoritmos de mi vida virtual, que últimamente me han aparecido muchas recomendaciones sobre cómo identificar personas tóxicas. Yo comprendo que a algunas personas les sale utilidad, ya que no saben diferenciar entre una relación sana y tóxica, dado que en los años de vida que tienen siempre han estado expuestos a relaciones tóxicas o a violencia, y al final como que no saben cómo salir de ello y necesitan este tipo de artículos. Como también entiendo que este tipo de artículos genera que mucha gente se haga la pregunta, ¿Quién carajos puede ser tan retrasado como para no darse cuenta que está compartiendo con una persona tóxica y tiene que recurrir a este tipo de información? Pues yo me siento más en el segundo grupo, más que nada porque siento que para no acercarte a las personas tóxicas, tienes que saber qué tipo de personas no quieres en tu vida y ya está. Por ejemplo, uno, no me quiero relacionar con gente que trate mal a personas que trabajen en el área de atención. Meseras, cajeras, colectiveros, bueno, ya lo saben. Gente, dé atención. ¿Por qué? Siento que muchas de las personas hacen uso de este tipo de relación en donde alguien entre comillas atiende y tú eres como el servido para demostrar su verdadera cara de prepotencia en donde no respetan a nadie y si no respetan a nadie menos te respetarán a ti. Dos, ¿Quién hable mal de otras personas constantemente? En serio, todos tenemos puntos negativos y todos cometemos errores alguna vez. Y no por esto otra persona debería aprovecharse y hablar de ello una y otra vez para dejar en claro que ellos son los más grandiosos del universo y que no tienen pecado alguno. Pues no, eres la persona más arrogante y ser al orto. Sí, ser al orto. Tres, ¿Quién no tenga cuidado con los animales de la calle? Sí, señores, hay mucha gente y he visto mucha gente que los patea o les hace un gesto o les pisa hasta la colita cuando duermen y ese tipo de gente, no, señor. Si no son capaces de respetar a los animalitos de la calle, pues para mí entonces no saben respetar a nadie. Y por último, si estás hablando de algo importante y la otra persona te interrumpe para mencionar que le pasó algo similar o peor y bla 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 y al final no te deja terminar, pues no, al pedo intentar hacer relaciones con ese tipo de persona. Y pues supongo que de esta forma yo intento separarme de la gente tóxica porque si veo a una persona que es amable con los perritos de la calle, si es capaz de cerrar el orto cuando se trata de hablar mal de otras personas y al mismo tiempo me trata a mí con la misma movilidad que trata al mesero que nos está atendiendo en la mesa, pues sí, creo que merece un poco mi tiempo y podemos ir a acariciar perritos a la calle. ¡Qué maravilla! ¿No?